La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó los datos de epidemiología del país, donde destaca que han incrementado los casos de dengue, malaria y leptospirosis en la nación. Asimismo, aseguran que no hay fallecidos atribuibles a las enfermedades antes mencionadas. En el Ministerio de Salud, con los datos de epidemiología, dengue, neumonía, casos positivos incrementándose en 12% en dengue, pero atendiéndose 5% menos neumonía, también 3% más de malaria y leptospirosis sin fallecidos todo este año, gracias a Dios. La funcionaria además dijo que con respecto a la influenza, en lo que va del año, han habido 460 casos. 80 positivos y también en lo que va del año 460 casos positivos a influenza. Son buenos números gracias a ese cuidado permanente que tenemos en el trabajo, en la promoción de vida buena, salud que es vida buena, en la creación de esa cultura que consolidamos día a día, de paz, de patria, de porvenir. Para Noticias 12, Luisa Centeno.